Seguimos, seguimos con más, no tiene hoy el pie ahí que de nada frena o acelera, está rápido, está por llegar. Sí, señor, es que hay mucha noticia y queremos que el tiempo nos dé para todas. Ay, 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 señores, los abogados que defienden a los implicados en la operación larva están usando la misma técnica que se ha utilizado en todos los casos anteriores. En la operación Falcón se utilizó en el caso Medusa. En todos los casos que se han visto envueltas muchas personas en los últimos días, los abogados se la han ingeniado para dilatarse en el conocimiento de la medida de coerción. Otra vez se intentó conocer medidas de coerción a los implicados en la operación larva. Pero los abogados presentaron nueva vez varios incidentes, varios incidentes para evitar que se pueda conocer la medida de coerción que se está conociendo en San Cristóbal. Y allá, en San Cristóbal, los abogados no quieren que le canten la medida de coerción. Y cada vez que van a conocer la medida de coerción, ellos plantean una serie de incidentes. Vamos a ver qué es lo que dicen los abogados de algunos de los implicados en esta operación larva. que independientemente de lo que ocurra hoy nosotros, como abogados de Rupert, Suárez, estamos preparados para conocer el caso, porque reiteramos, para nada tiene que ver con estos asuntos. Lo que se está planteando es que la ocupación de esos supuestos kilos, que yo no estaba ahí ni lo vi, no está relacionada directamente a esos imputados, porque a ellos no le han ocupado droga, ni lo han arrestado en medio de una transacción con personas vinculadas a aquel proceso que ya tiene personas detenidas. Ellos quieren fusionar el expediente domingo, pero el artículo 64 de la fusión, entendemos que no es debido, toda vez de que nos traería un restrazo a un imputado que no tiene nada que ver con el caso que ahora mismo se está ventilando. La situación es que los abogados no quieren, no quieren que le canten la medida de coerción a los 15 implicados en esa operación larva. Y hoy estaba previsto que se conociera, pero usted sabe cómo es que están ellos planteando incidentes e incidentes y no, no quieren, no quieren que se conozcan esa medida de coerción. Están corriéndole, corriéndole a que se le conozca. Y ahora dicen que no, que ellos no quieren que reconozcan la medida de coerción allá en San Cristóbal, que se la traen a la capital. Y después si la van a traer a la capital, dicen que es ilegal, que no, como quiera, ellos se están buscando larga a ver qué pueden lograr. El caso es, qué va a suceder para que se conozca esta medida de coerción. ¿Por qué? Porque es trabas, trabas y más trabas que ponen los abogados de este caso, que es un caso, señores, que estremece al país. Cuando uno habla de esto, es duro, es muy duro lo que está pasando. Sí, pero vamos a esperar que se pueda conocer esa medida de coerción y que los que tienen que ir a prisión vayan. Seguimos con más del contenido de este espacio que tiene todas, todas las informaciones de este día. Ya regresamos.